Hay una inversión que es totalmente líquida, quiere decir que vos retirás el dinero en el momento que quieras. Paga más que Mercado Pago, Wallah, Naranja X, el plazo fijo, una caución, le gana absolutamente todas esas inversiones la gran mayoría de las veces. Y vos podés saber con exactitud cuánto dinero vas a ganar desde el momento cero. Esa inversión es una que nos estuvieron pidiendo muchísimo últimamente, así que hoy la vamos a ver, pero suscríbete antes, activa la campanita que es gratis y a los otros nos ayudas muchísimo. Ahora sí, empecemos. El instrumento que vamos a ver el día de hoy son las letras. Hay muchos tipos de letras, están las ledes, están las lelix, están las lecer, o sea, hay muchos tipos de letras. Nos vamos a enfocar principalmente en las ledes, que son letras a descuento. Y ya vamos a entender qué significa todo esto, pero te quiero poner un ejemplo de letras, que son las lelix. Probablemente vos no puedas invertir en lelix, principalmente los que invierten en ellas son bancos, pero te quiero poner un ejemplo. Imagínate que vos haces un plazo fijo, y a vos el plazo fijo te paga un 10%. Entonces, ¿qué hace el banco para ganar dinero? O sea, ¿cómo cae en el banco cuando vos le das esa plata y él te paga el 10%? El banco lo que dice es, ok, vos me das 1.000 pesos y yo te voy a dar el 10% de 1.000 pesos, o sea, te voy a dar 100 pesos. Pero, mientras tanto, yo agarro tus 1.000 pesos, me giro para el otro lado y se los presto al Estado, el cual a mí me va a pagar el, por ejemplo, 15%. O sea que, yo con tus 1.000 pesos gané 150. A vos te doy 100 pesos y yo me quedo con los 50 de diferencia. Ese es el negocio del banco. Es uno de los tantos que hay, obviamente, pero es como para que entiendas lo buenas que son las letras. Vos te vas a estar salteando el banco y recibiendo directamente el rendimiento que te paga el Estado. Obviamente, acá, olvídate de política. No importa si el partido de turno es el A, el B, el C, el D, si te gusta, si no te gusta. A vos lo que te importa en Inverar es ganar plata. Y, para ganar más plata, nos salteamos al banco y vamos directo al que más nos pagan. Por ende, vamos con las ledes, las letras del tesoro a descuento. ¿Qué significa a descuento? Básicamente, cuando vos invertís en títulos de deuda, como puede ser un bono, una obligación negociable que no deja de ser un bono, o en este caso, una letra, en cualquiera de estos casos, vos sabés cuánto dinero vas a recibir y en qué periodo. Al igual que ocurriría con un plazo fijo. En este caso, la única diferencia es que vos, cuando haces, por ejemplo, una inversión en un bono, invertís y generalmente, depende del bono, pero generalmente te va pagando cada cierto tiempo y al final te devuelven tu capital con el último interés. Hay distintos tipos de bonos, pero este es el más común. Sin embargo, una letra a descuento no te va a pagar durante un periodo de tiempo, sino que es directamente, pones la plata hoy y te pagan al final. Igual que un plazo fijo. Pero probablemente sepas que vos el plazo fijo lo haces hoy, de acá a 30 días no tocas esa plata, no la podés usar y cuando termina te dan esa plata, ahora sí, con el interés y demás, y ahí la podés usar. Pero es 30 días que perdiste total liquidez. Si te llega a pasar algo, si necesitas la plata para lo que sea, no la podés usar. En cambio, en las letras sí podés hacerlo. Así que, primera ventaja sobre el plazo fijo, liquidez. Ahora, hay otros instrumentos de inversión, como por ejemplo, mercado pago, que son fondos comunes de inversión, que lo que nos permiten es también tener mayor liquidez que un plazo fijo. Sin embargo, ahí estamos perdiendo contra el plazo fijo, por ende estamos perdiendo contra la inflación. Y las letras, depende el momento, pero muchas veces le ganan a la inflación. Ahora, como te decía antes, las letras llegan a un plazo en el que se, básicamente, vencen, así se le llama, que es el plazo donde te pagan. Entonces, ¿qué tiene interesante esta fecha de vencimiento? Bueno, a vos, por cada letra que tengas, te van a pagar 100 pesos. No importa a qué precio compres la letra, te van a pagar 100 pesos. En estas letras a descuento que estamos hablando. Entonces, si vos compras la letra a 100 pesos, ¿cuánto te van a pagar? 100 pesos. Si la compras a 90, ¿cuánto te van a pagar? 100 pesos. Si la compras a 20 con 35, te van a pagar 100 pesos. Siempre te pagan 100 pesos. Por ende, lo que va a definir tu rentabilidad es el precio de la letra como tal. Por ejemplo, si vos la compraste a 100 y te pagan 100, tu rentabilidad es 0%. No ganaste nada porque te pagan lo mismo que pusiste. Si la compraste a, por ejemplo, 200 y te dan 100 nada más, perdiste la mitad. En cambio, si la compras a 50 y a vos te van a pagar 100, te están dando el doble de lo que pusiste. O sea, un 100% de ganancia. Y el último detalle, antes de pasar a la operatoria de las letras, es que son instrumentos de deuda generalmente a corto plazo y la gran mayoría en pesos. Hay de letras en dólares, pero no las vamos a tener en cuenta porque además sabemos que la deuda argentina en dólares es muy difícil que se pague. Entonces, demasiado riesgo a mi gusto. Cada uno obviamente invierte en lo que quiere. Esto que te estoy diciendo no es asesoría financiera. Sin embargo, que contemple simplemente eso. O sea, son títulos de deuda generalmente a corto plazo, no más de 12 meses. Por lo que, de acá a menos de 12 meses, podemos invertir en distintas letras. Eso, obviamente, depende de las letras que emite el Estado. Porque acordate que esto lo hace el mismo Estado. Por lo que, no siempre hay letras y el rendimiento varía momento a momento. El mes pasado, las letras estaban pagando aproximadamente un 13% a un mes. O sea que si vos comprabas una letra, de ahí a un mes ganabas el 13% por encima del plazo fijo y por encima de la inflación. Vamos a ver ahora, primero que nada, cómo se operan, cómo podés vos comprar y vender letras. Y después, muy importante, cómo saber cuánto te van a pagar y cómo interpretar una letra. Así que, vamos a las pantallas. Ahora sí, ya estoy en mi cuenta de Bull Market. Y para operar, voy a ir arriba a la derecha donde dice operar y hago clic en cargar orden. Una vez acá, me voy a quedar en la parte que dice BIMA. Voy a elegir la opción de compra, obviamente, porque lo que quiero es comprar. Y acá voy a poner el nombre de la letra que yo quiero comprar. Como podés ver, yo estoy fuera del horario de mercado, pero eso no me hace problema. En definitiva, primero cargo el símbolo, o sea, el nombre. Para el ejemplo, voy a poner la letra que se llama S31L3. Hago clic a la derecha y automáticamente me aparece. Fijate, muy importante, que cuando yo puse el nombre S31L, no siempre me va a aparecer. Sí, ok, ahora me aparece y recién no me aparecía. Si no te aparece, ya sabes. A la derecha donde no hay nada, haces clic y ahí te aparece. Una vez acá, elijo qué quiero hacer. Si comprar o vender. Fijate que yo acá voy a estar comprando a esta persona. Si le compro a esta persona que está vendiendo, esto es muy importante. Tenés que saber lo que es la caja de puntas, que ya lo tenés explicado en el video en las tarjetitas. Entonces, si ya sabes lo que es la caja de puntas y vas a comprar, fijate que esta persona te la está vendiendo a 100 pesos. ¿Tiene algún sentido comprar una letra a 100 pesos? Entonces, pregúntatelo, pongo 100, me pagan 100, encima estoy pagando la comisión. Evidentemente, no lo voy a comprar a este precio. Pero, este precio me aparece porque es, bueno, justamente el horario de mercado en el que estoy operando. Si estoy fuera del mercado, entonces, obviamente estos precios no tienen sentido. Pero, yo en este caso, lo único que tendría que hacer es cargar la cantidad de letras que quiero comprar. Acá yo pongo el número que quiera y acordate que esto lo que te va a permitir es jugar con el importe. O sea, más cantidad de dinero vos pongas, o más cantidad de letras que quieras comprar, obviamente es más grande el importe. Entonces, vos lo vas variando y acomodando lo que vos quieras invertir. Yo quiero invertir 100 pesos, así que pongo cantidad 100 letras, me dice que voy a pagar 100 pesos. Acá, como estoy fuera del horario de mercado, me dice la validez de la oferta. O sea, hasta cuándo quiero mantener mi oferta. Le voy a poner hasta cancelar. Y, ahora el plazo lo dejo a 24 horas. Le doy a enviar. Pongo que acepto los términos y condiciones. Confirmo la orden y automáticamente ya la envié. Yo en este caso, te repito, no tiene sentido la compra. Lo estoy diciendo como ejemplo para que vos veas cómo es. Pero, lógicamente, no tiene sentido comprar una letra a 100 pesos para que te paguen 100 pesos. Ahora, hay muchas letras que nosotros podemos elegir, obviamente. Porque, evidentemente, hay distintas que salen en distintos momentos, con demás vencimientos, etc. Entonces, la pregunta que me suelen hacer es, Ariel, ¿en qué letra invierto? Acuérdate que yo solamente le respondo esto a quienes me tienen como asesor, porque lo hago de esa forma. Esto no tiene ningún costo extra. A mí no me tenés que pagar una mensualidad. No pagás más comisiones en el broker. Simplemente haces los pasos que están en las tarjetitas. Y en la descripción de este video, en ese video, te explicamos el paso a paso. Que es súper sencillo. Es mandar un mail nada más. Pero, bueno, para que sepas bien cómo se hace esto. Entonces, mandás el mail a Bull Market. Pedís que yo sea tu asesor. Y, a partir de ahí, me preguntás todo lo que querés. Qué letras te convienen, etc. Y yo te estoy respondiendo lo que necesites. Ahora sí, vamos a las pantallas y vamos a ver nuestro Excel. En este Excel, fíjate qué es lo que tenemos. Por un lado, tenemos el precio al que nosotros vamos a pagar cada letra. Yo, en este caso, puse un número X95,6, pero es como ejemplo. A la derecha, el pago que te van a hacer, este es, acuérdate, siempre de 100. Así que este número no lo tocas. Y a la derecha te va a calcular automáticamente el rendimiento. Es decir, vos lo que estás viendo acá con este Excel es cuánto vas a estar ganando. Si a vos te pagan, por ejemplo, o sea, vos te estás pagando 100 y te van a pagar 100, el rendimiento es 0. No tiene sentido. Si vos estás pagando 50, te pagan el 100%. Pero, esos son números fáciles de calcular. Si estás pagando 84,30, entonces es más difícil de calcular. Y este Excel te lo va a calcular automáticamente. Este Excel, como siempre, lo tenés gratis y descargable completamente en la descripción de este video. Y acordate, ya que estás por ahí, dale me gusta, suscríbete, dejaros un comentario positivo, que a vos no te cuesta nada, es gratis. A nosotros de verdad nos ayudás muchísimo, así que gracias desde ya. Ahora te preguntarás, pero Ariel, ¿cómo sé yo qué precio poner acá? Bueno, la forma más fácil es la siguiente. Te volvés a Bull Market y fíjate que yo acá, en la parte de precio, tengo el precio al que la última vez, digamos, que se realizó una transacción, al precio al que la última vez se realizó esa transacción. Entonces, de esta forma yo cargaría este 95,17 si quiero darme una idea. Pero, si yo quiero saber la rentabilidad exacta, lo que hago es, cuando yo vengo al precio de venta, voy a poner este número. ¿Por qué? Porque el precio de venta es el precio al que se está vendiendo. Yo lo que quiero hacer es comprarlo. Si quiero comprar, necesito a alguien que lo venda. Hasta ahí, todo bien. Ahora, entonces, ¿qué número voy a poner? Bueno, el precio al que lo estoy comprando. Entonces, en este caso pondría este 100, que acordate, no nadie va a comprar a 100, pero es por ejemplo. Ahora, para el ejemplo, como no nos sirve utilizar el 100, voy a utilizar el último número que se usó, que fueron 95,17. Por ende, si yo pongo 95,17, el rendimiento sería del 5,08%. Y vos dirás, pero Ariel, ese rendimiento es bajo. Sí, pero fíjate en qué fecha estamos. Es decir, a más cerca estemos de la fecha de pago, entonces, lo que hace el precio es acercarse más a los 100, obviamente. Pero cuando vos estás más lejos, ese valor es más fluctuante. Por eso, es súper interesante este tipo de instrumentos. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para saber cuándo vence la letra? Porque hasta ahora, nosotros decimos, bueno, esta letra vence en julio. Ok, ¿y cómo sé eso? Así que vamos a ver esto paso a paso. Para esto, vuelvo a mi cuenta de Bull Market. Voy a ir a la sección donde dice cotizaciones y acá elijo letras en pesos, muy importante. Una vez acá, como podés ver, tengo un gran listado de letras en las que yo puedo invertir. Pero me voy a quedar en este ejemplo con la LED que vamos a analizar en este caso, que es esta que tenemos acá. ¿Cómo se lee esto entonces? Lo que vamos a hacer es ponerte grande en la pantalla esto para que vos lo puedas ir entendiendo. Así que nos quedamos con el nombre y vamos a empezar. Lo primero es la letra S. En este caso nos está diciendo que esta es una letra. En este caso es una letra de descuento. Al lado tenemos el 31. Estas dos cifras que vos te vas a encontrar acá hacen referencia al día en el que vence esta, obviamente, letra. Entonces, en este caso vence el día 31 del mes. Ahora, ¿de qué mes? Bueno, al lado lo tenemos. Como podés ver, dice la letra L. Y vos dirás, ¿qué mes es la letra L? Porque no hay ningún mes que empiece con la letra L. Bueno, la letra L hace referencia al mes de julio. Es decir, la tercera letra. Pero eso no es siempre así. En el caso de julio, ¿por qué es con la letra L? Bueno, porque imaginate el mes de junio. ¿Cómo lo identificás? Con la J de julio también te podés confundir. Con la U, U, ambos son JU. Entonces lo que lo distingue es la L a julio. Por eso es la letra L. Pero, por ejemplo, el mes de noviembre es más fácil. N de noviembre y ya está. Y bueno, enero lo mismo con la E, etc. Y por último, tenemos a la derecha un 3. Este 3 hace referencia a la última cifra, al último dígito del año en el que vence. En este caso es fácil porque solamente te van a aparecer dos años. Porque guardate que son a máximo 12 meses generalmente. Entonces, ¿a cuánto te puede vencer? Bueno, este año o el que viene. Entonces, si es un 3 es el 2023, si es un 4 es el 2024. Ahora, si vos esto lo estás viendo dentro de dos años, te puede aparecer un 5 porque vence en el 2025 o un 6 porque vence en el 2026. Pero siempre es así. Es tu año o el que sigue. Si es el 3, 2023. Si es el 4, 2024. Y de esa forma vos ya sabés leer una letra. Así que ahora volvemos a las pantallas y fíjate. Tenemos S31, L3. Bueno, S letra de descuento, 31 vence el 31, mes de julio del año 2023. Si tenés otro tipo de letras, como podés ver acá arriba, que al final terminan con una letra y no con, en este caso, números porque es otro tipo de letras. Las que nos interesan a nosotros son las letras a descuento como estas. Las ledes. Y aquí en Bersol les digo un paréntesis que a mí me parece bastante importante. No solamente está bueno conocer este tipo de letras, sino también saber cuánto están pagando todas las letras que existen en ese momento. O algunas webs interesantes para utilizar, que tengan excels más prácticos y con más detalles que el que acabamos de ver. Y todo eso lo tienen en nuestro curso Primeros Pasos en la Bolsa, que lo tenés en las tarjetitas y en la descripción de este video también. Si vos querés empezar tu camino como inversor y empezar a profesionalizarte de a poco, esa es una opción. Así que acá tenés ese curso de Primeros Pasos en la Bolsa y acá tenés un video gratis de cómo invertir y en qué cosas invertir en Argentina. Entonces vos elegís por dónde querés ir. Desde ya, muchas gracias.